Margarita Robles ha señalado que se va a intentar sacar al máximo de personas posibles y que si no ha habido más comparecencias ha sido por motivos de seguridad. Junto a ella en esa rueda de prensa ha estado el jefe del Estado Mayor de la Defensa que ha hablado acerca de la complejidad que tiene este operativo de evacuación. Tras esa rueda de prensa se ha anunciado también que los vuelos que llegan hoy, dos vuelos procedentes de Kabul, lo harán en torno a las 10 de la noche y que la ministra de Defensa estará presente, estará aquí en la base aérea de Torrejón para recibirlos. En este vuelo vienen un total de 177 pasajeros, 110 de ellos cooperantes españoles. Con ellos son ya cinco los aviones fletados por España desde que los talibanes tomaron Afganistán hace ya una semana. Yo siempre hago una reflexión, creo que lo que ha ocurrido en Afganistán es un fracaso de Occidente, España ha perdido a 104 personas en Afganistán y, como digo siempre, creo que el mejor homenaje que podemos hacer a nuestros hombres y mujeres fallecidos en Afganistán es precisamente traer a todo el mundo que podamos, no dejar a nadie atrás, a todos los que colaboraron con el Ejército. A los que han muerto no les podemos devolver la vida, pero queremos que sepan que España no va a dejar a la gente que durante 20 años trabajó con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!